Me pasó algo muy extraño mientras jugaba a Minecraft. El día de hoy yo nunca me encontré totalmente solo ya que me encontraba acompañado de mi mejor amigo Keon el Rey Rana. Por lo tanto, estaba un poquito calmado ya que él y yo estábamos juntos y no tendría que estar aquí yo totalmente solo. Había encontrado un cofre con muchísimas herramientas y pociones de debilidad. Cuando digo la palabra debilidad me refiero a pociones que dan malos efectos. Pero antes de seguir con este escalofriante video te quiero enseñar algo realmente útil. Y bueno, antes de seguir, este video es patrocinado por Filmora10. Y si no sabes qué es Filmora te voy a explicar paso a paso. Filmora es una aplicación de edición que es muy fácil de usar. Y para empezar a usar la aplicación simplemente tenemos que oprimirle a un nuevo proyecto. Pero antes tenemos que ver la galería que tenemos a la mano. Tenemos tanto como música sin copyright, también transiciones y pues claro, contamos con muchos efectos. Ahora sí, empezamos a hacer nuestro video. Primero lo importamos y lo ponemos en la línea de tiempo. Ahora sí, podemos editar nuestro video como nosotros queramos. Tanto las transiciones como los efectos son increíbles. Simplemente tenemos que buscar el efecto que queramos o la transición que queramos y la añadimos. Si haces esto tu video quedará como un completo pro. Tenemos también la función de rastreo de movimiento. Que permite como un elemento de emojis o fotos siga otro elemento de video. Obviamente tanto tú como yo no somos fáciles de complacer. Así que si queremos más efectos Filmora tiene una página para lograr descargar muchos más. Aparte tiene un canal de YouTube en donde te enseñarán a hacer cualquier cosa hasta la pantalla dividida. Como también el Chroma Key. El link de esta novedosa aplicación la encontrarás en la descripción y aparte en el comentario fijado. ¿Y qué esperas? Dale juego a tu imaginación. El link de esta novedosa aplicación estará en la descripción. Y bueno, ya continuando con esta historia nos habíamos encontrado un personaje un tanto extraño y perturbador. El cual nos estaba obstaculizando el camino. Por lo que Keon había decidido hacerse cargo de él. La verdad es que me sorprendió como él logró derrotarlo con tan solo un par de golpes. Pero aún así decidí no darle importancia y seguir nuestro camino. Mientras Keon y yo estábamos subiendo nos estábamos encontrando a más de estos personajes. El cual terminamos uniendo. Y nos encontramos una palanca. Por lo cual noté que esta estaba cerrando una puerta. Así que le dije a Keon que la cerrara. Por lo que yo solito me había quedado atrapado en un lugar totalmente oscuro y pequeño. Esto ya me está dando pánico. Por lo que de un segundo a otro Keon se teletransportó exactamente detrás de mí. Y él intentando abrir la puerta del frente se había caído. Por lo que yo ya estaba conociendo la maña de esta puerta. Por lo que había decidido oprimirla y de una vez pasar por la puerta. A lo que llego al final del pasillo me había encontrado un cartel con un idioma un tanto desconocido para mí. Por lo que rápidamente había decidido regresarme y encontrarme con el señor Keon Rana. Ya que tanto él como yo no podíamos estar separados. Ya que si vinimos juntos terminamos juntos. Así que le dije al señor Keon Rana que se adelantara un poco. A lo que nos volvimos a encontrar otro cartel. Y nos encontremos... A Momo. El señor Keon Rana y yo nos habíamos encontrado a una entidad mejor conocida como Momo. La cual siempre amenazaba a las personas que llamaba por vía de Whatsapp. Por lo cual yo estaba regañando al señor Keon ya que es culpa de él de que nos hubiéramos encontrado a Momo. Por la razón de que él me había pasado el link de este mapa por Whatsapp. A la final decidí no darle importancia a ese asunto. Por lo que Keon y yo entramos a un cuarto y nos encontramos a una cabeza de Steve decapitada y a Momo. La verdad no entendía por qué había un Momo en esta habitación la cual estábamos pegando pero esta no era nada hostil. Por lo que a fin de cuentas terminé funándola. Y después de funer a Momo me dirigí hacia otra habitación que estaba por aquí cerca. El cual contaba con una escotilla. Por lo que Keon y yo habíamos decidido bajar por esta para así lograr investigar más sobre este asunto serio. Mientras estábamos paseando por aquí Keon y yo estábamos totalmente asustados. Ya que habíamos encontrado dos puertas. La izquierda y la derecha. En la puerta izquierda había un Momo quemándose. Por lo que al momento de abrirla me di cuenta que más detrás de esta puerta había un dispensador. El cual disparaba bolas de fuego. Así que después de terminar funando a Momo. Estuve verificando si estas bolas de fuego eran totalmente ciertas. Por lo que gracias a Dios no terminé pagando el precio por ser tan curioso. Por lo que Keon abre la otra puerta y nos habíamos encontrado a otra Momo. La cual esta me había dado casi un paro cardíaco. Porque al momento de abrir la puerta había sonado un efecto que hacía que el Minecraft vibrara. Por lo cual era obvio que yo me iba a espantar demasiado. A lo que habíamos entrado en este lugar nos habíamos encontrado un laberinto de puras librerías. El cual en cada esquina nos habíamos encontrado a un Momo. Por lo cual todas literalmente eran demonios y bestias tranquilas. Por lo cual tanto Keon y yo nos dimos cuenta que Momo no es una mala entidad. Y al momento de salir de ese laberinto. La cual estas tenían cuerpos por dentro. Ya serían las cabezas de Steve y esqueletos. Por lo que tanto Keon y yo habíamos decidido abrir las puertas para ver que era lo que contenían dentro. Y como Keon y yo habíamos abierto toda la puerta. Nos encontramos una que tenía un dispensador de bolas de fuego. Por lo cual no le dimos importancia. Así que Keon y yo habíamos decidido entrar por la puerta principal. La cual contenía un cofre con muchísimos minerales. Los cuales obviamente yo y Keon íbamos a utilizar muy bien. Así que había decidido llevarme la mitad de estos minerales y dejarle la mitad a Keon. Pero mientras los estaba recogiendo había notado que había agarrado más de la cuenta. Así que decidí dejarlo todo para que Keon agarrara su parte. Por lo que terminé muerto por culpa de un montón de entidades. Las cuales parecían ser bestias de Momo. Espero que te haya gustado este video. Muchísimas gracias a mi compañero Keon por ayudarme a realizarlo. Nos vemos. Bye.